Hola, hola, como están amigos, amigas, buenas tardes, buenas noches, soy Ricardo Guerra saludándoles nuevamente desde la Ciudad de México, espero que todos ustedes estén muy bien, estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes otro proyecto navideño, estamos ya en todavía un buen momento de empezar a hacer nuestros regalos o nuestros adornos para decorar nuestra casa, si es que no hemos empezado, todavía tenemos buen tiempo para hacer nuestros adornos y pues bueno, tenemos otro proyecto navideño para ustedes. Vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, aunque tengo un proyecto ya establecido para enseñarles, no tengo la muestra del mismo, sino que lo vamos a ir desarrollando conforme a la clase. ¿Qué es lo que vamos a pintar el día de hoy? Vamos a pintar un portarretratos que tiene una forma muy original, un portarretratos es una base que nos sirve para colocar una fotografía. En este caso, pues bueno, esta fotografía puede ser de nosotros, de nuestra mascota, de toda la familia, de quien ustedes decidan. Y se los voy a mostrar, tengo aquí mi pieza desarmada y tengo mi pieza aquí en blanco. Estoy hablando de cuatro piezas de madera, que al momento de yo ensamblarlas me van a dar precisamente esta puertita que les estoy hablando. Y la voy a ensamblar así de manera muy, muy, muy improvisada. Esto una vez que lo pinto, lo pego y lo armo, así es como va a quedar. Algunos de ustedes ya conocerán tal vez este proyecto, porque lo hemos llevado a algunas de las expos. Pintado en unos tonos rosa, blanco, tonos muy claritos, pero esta pieza hoy la vamos a pintar de manera muy navideña. Vamos a hacer algo muy navideño, muy rojo con blanco y verde, algo que nos haga recordar, por qué no, a la navidad. Este proyecto, pues bueno, ya cuando lo terminemos y lo armemos, se abre esta puertita que lleva una jaladera. Ahora, se abre esta puertita y aquí adentro es donde va la fotografía. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo se coloca esa fotografía? Muy, muy fácil. Voy a agarrar un papelito que tengo por aquí. Yo lo voy a hacer con un stencil, con un stencil que tengo aquí. Si yo les muestro de costado mi pieza, se van a dar cuenta que tiene una ranura. Tanto la parte que sería el techito, como la curvatura de la puerta. Ahí tienen las dos ranuras. Sí, entonces esas ranuras lo que van a hacer es que precisamente son las que me van a dar a mí la oportunidad de que yo pueda colocar por ahí la fotografía. Al momento que yo coloco el techo sobre la puerta, estas dos ranuras ensamblan perfectamente. Quedan exactamente a la misma altura, de tal forma que cuando yo coloque mi fotografía por la parte de arriba, automáticamente va a pasar hasta abajo. Aquí se ve cómo pasa el stencil que yo utilicé ahorita a falta de una fotografía. Y para sacarla es lo mismo, o sea, solamente la empujo hacia arriba, si es que la quiero cambiar, la empujo hacia arriba y la puedo poner otra fotografía, la que yo elija. Como la fotografía no va pegada, pues obviamente yo puedo estar cambiando constantemente de foto. Eso es una ventaja de que tenga estas ranuras por donde yo puedo estar colocando mi fotografía. Sí, entonces esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. Esto es lo que vamos a hacer, les repito, lo vamos a hacer de manera muy, muy, muy navideña. Vamos a utilizar pintura acrílica. Aparte de que vamos a utilizar nuestras piezas de madera como las que tengo aquí. Les muestro que vamos a usar también un juego de aplicaciones de pasta, de estas que pueden encontrar en mi página, Ricardo Guerra Artista Plástico. Tengo una guirnalda, tengo una corona navideña con su respectivo moño que no puede faltar. Tenemos un angelito de pasta. Y tengo tres, algunos le conocen como bellotas. Pues aquí en México les conocemos como bellotas o como piñas, piñas navideñas, no piña de fruta. Sino que estos son unas, finalmente es un fruto también, pero no es comestible. Cuando está seco totalmente, obtiene unos colores café oscuro, tal vez un poco ocre. Bellotas, les repito, es como lo conocemos o como piñitas. Entonces vamos a utilizar estas piezas también de pasta, que nos van a ayudar mucho para decorar nuestra pieza. Obviamente vamos a necesitar unas bisagras también, que ya las tengo, que ya las tengo yo aquí. Las tengo en una bolsita para que no se me vayan a perder ni las bisagras, ni los tornillos. Pero les muestro unas, voy a necesitar dos bisagras, como estas, así que sean pequeñitas. Y voy a utilizar una jaladera también de metal, para decorar mi puerta. Estos cerrajes, tanto las jaladeras como las bisagras y algunos otros productos de artículos que tenemos, los pueden ver ustedes en mi página, Ricardo Guerra, Artista Plástico. Se van a la sección de fotos, tenemos ahí, creo que son siete los catálogos que tenemos. Y cada catálogo tiene por separado los productos que manejamos. Es decir, tenemos uno donde ustedes pueden ver todos los modelos de aplicaciones de pasta que tenemos. Hay otro donde ustedes pueden ver los cerrajes que manejamos. En el caso, por ejemplo, de bisagras, de broches para cajas, de jaladeras. Todo esto viene ya con los clavos necesarios, o con los tornillos necesarios, para que ustedes lo puedan colocar, les repito, en su caja o donde ustedes decidan. Es decir, no es que les vendamos el broche que después tenga que conseguir los tornillos, no. Ya viene todo junto en un sobrecito, para que ustedes no batallen. Tenemos otro también, donde pueden ver la línea de stencils que tenemos, que cada día vamos agregando un poquito más, algunos modelos nuevos. De tal forma que ahorita ya tenemos más de los que teníamos en el momento que subimos este catálogo. Entonces, les sugiero que visiten estos catálogos. Tenemos también el de stickers, que muy próximamente haremos un proyecto también, para que ustedes sepan lo que son los stickers y cómo se manejan. Tenemos también uno con hojas decoradas, que nos pueden servir bastante bien, también para decorar cajas, portarretratos, prácticamente cualquier superficie. No son servilletas, se trabajan de la misma forma que una servilleta, pero es un papel más resistente, con mayor durabilidad, que no se rompe, no se arruga. Y luce bastante bien también, tenemos más de 100 diseños diferentes. Entonces, yo les sugiero que puedan ustedes visitar estos catálogos, para que vean cuáles son los productos que tenemos y los productos con los que trabajamos. Porque finalmente los proyectos los hacemos con material que nosotros tenemos, para ponerlo también a la disposición de ustedes. Les podemos vender tanto el kit, el kit incluye todo lo que les estoy mencionando ahorita, o les podemos vender solamente la pieza de madera. Aquí depende de lo que ustedes quieran, depende de cuál sea su necesidad. Para cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier cuestión que quieran, ustedes relacionada con el costo del kit, con las formas de envío que manejamos, con los periodos también del envío, pues bueno, por favor regalen un mensaje por privado, a mi página Ricardo Guerra, Artista Plástico, y yo les doy toda la información. Pero sí, sí tenemos a la venta solamente portarretrato, es decir, la pura madera, o todos los accesorios también, y les repito, les juntamos un kit con todo esto. Entonces, vamos a guardar a un lado, vamos a hacer a un lado nuestras aplicaciones, y vamos a empezar a trabajar con nuestra pieza de madera, que es esta. La voy a separar, y ok, voy. Entonces, voy a empezar con estas dos piezas, el marco del techo, y la base. Esto lo voy a pintar en un color rojo, el tono de rojo que ustedes elijan, porque actualmente ya hay muchos tonos de rojo, rojo navidad, rojo escarlata, rojo aniversario. Ustedes decidan qué color de rojo quieren, o si lo quieren realizar en otros tonos, por ejemplo, yo le voy a poner rojo porque es un color muy navideño, pero si ustedes quieren otro tono, por ejemplo, si la decoración de su casa, es decir, esferas, moños, árbol, va en tonos lilas, en tonos ocres, en azules, en plata, en oro, en color durazno, por ejemplo, no sé. Pueden ustedes cambiar el color del portarretrato. Yo lo voy a hacer en rojo, repito, porque me parece que es un color muy navideño, entonces por eso elegí este color. Estas dos piezas, entonces voy a empezar por pintarlas en color rojo. La parte del marco de la puerta, yo la voy a pintar en un color marfil. Pueden ustedes utilizar un color blanco, por ejemplo, si decidieron que la decoración de su navidad predomina el color lila, o el color azul. El marco del techito y la base lo vamos a pintar en azul, y el marco de la puerta lo vamos a pintar en blanco o en color marfil. Tenemos que buscar colores que sean contrastantes y que nos ayuden a que se destaquen todas las piezas. Si yo pinto todo de azul, probablemente se va a perder ese efecto que yo quiero darle de profundidad o de que sobresalga más a lo mejor la puerta y más aún cuando yo coloque todas las aplicaciones. Entonces, quedamos, voy a pintar estas dos de rojo, este color marfil, y la puertita la voy a pintar en un color café oscuro, puede ser un color chocolate, por ejemplo, pero si necesito que sea un color oscuro porque sobre este voy a hacer un efecto con un stencil. Se los muestro, es un stencil que ya tengo usado. Hay muchas formas de simular o de pintar las vetas de la madera. En este caso yo voy a utilizar un stencil. Entonces voy a colocar una base en un color café oscuro en la puerta porque las vetas las voy a hacer con un color más claro, puede ser un cappuccino, arena, café con leche, algún tono similar, pero si necesito ese contraste entre el color oscuro y el color claro. Entonces, el color que ustedes decidan que sea el más oscuro es con el que le van a dar una base a toda su puerta. Y pues bueno, como yo ya adelanté un poquito mi tarea, ya saben, me gusta adelantar los pasos para que los videos no se hagan tan largos o para que a ustedes no se les haga tedioso y se vayan a media clase. Entonces, aquí pongo mi pieza ya en blanco y yo les voy a mostrar un adelanto que ya hice. Tengo, como les había comentado, la base y el techito en color rojo. Aquí los tengo ya. En particular yo usé el rojo escarlata, es el tono que estoy usando aquí. Aquí tengo mi puertita, la pinté como les comenté, en un color café oscuro. Este es un marrón oscuro. Los nombres de las pinturas que les estoy dando corresponden a la carta de colores de Kantec, que es la marca de pintura que yo utilizo. Es pintura acrílica, les repito. Entonces, estos tonos que yo les doy, el color escarlata, el color este... marrón oscuro, corresponden, o así es como los van a encontrar dentro de la carta de color de Kantec. Y aquí tengo el marco de la puerta, que lo pinté todo en color marfil. Sí, entonces voy a empezar a trabajar con el marco de la puerta, por lo que estas piezas las voy a hacer a un lado. Y quiero mostrarles el frente, porque yo también adelanté un poquito mi trabajo. Una vez que yo ya tengo mi pieza toda pintada en color marfil, simplemente voy a empezar a hacer separaciones a cada centímetro y medio. Y voy a pintar una línea en rojo, y la siguiente, como ya lo pinté en color marfil, la voy a dejar en color marfil. Siguiente en rojo, marfil, rojo, marfil, rojo, marfil, y así sucesivamente los voy a ir intercalando. Esto es para hacer más vistosa mi puerta. Y si se dan cuenta, estoy utilizando los mismos tonos. No le quiero meter más colores, porque finalmente no quiero que se vea muy saturada. Quiero solamente que se vea navideña, y por lo tanto estoy utilizando los tonos de la Navidad. Sí, entonces les repito, a cada centímetro y medio hago una división. Puedo colocar incluso a lo mejor una cinta azul, y esa cinta me va a dar el ancho que yo necesito entre una división y otra. Las que ya tengo en color marfil, así se van a quedar, no tengo ningún problema. Solamente voy a pintar las que están en color rojo. Y yo una vez que están en color rojo, voy a empezar a sombrear con un envejecedor. Un envejecedor es una pintura muy traslúcida. Siempre me va a dar un efecto muy, 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 este... Muy transparente. No me va a dar un color sólido, como lo haría un color acrílico. Entonces voy a tomar un pincel angular. Ya les hemos comentado que estos pinceles angulares tienen un corte precisamente angular, o tienen una punta o un lado más largo que el otro. El objetivo es que solamente con ese lado más largo yo pueda cargar mi pintura, o en este caso mi envejecedor, y esto me va a ayudar a hacer esa técnica de flotado que yo les comentaba. Humedezco mi pincel, siempre es muy importante humedecerlo. Y yo entonces voy a tomar solamente con la punta mi envejecedor. Y voy a hacer lo que yo les había comentado, que ya hice acá. Voy a empezar a flotar solamente uno de los lados. Primero lo hago de esta forma para darle oportunidad de que seque. Y como mi línea roja va desde acá, desde adentro, pasa por enfrente y sale por un costado, voy a flotar también todo eso. Floto por adentro, paso por enfrente y salgo del otro lado. Es decir, tengo que rodear aquí todas mis piezas. Es decir, si ya lo hice de un lado, lo voy a hacer del otro lado. Como se ve aquí. Y lo voy a hacer también por la parte de adentro. Esta es una técnica muy sencilla, no es nada complicada. Solamente requiere a lo mejor de un poquito de práctica para hacer el flotado. Para que no me quede una línea gruesa. Aún así, si me quedara una línea muy gruesa, yo la puedo adelgazar limpiando mi pincel cargando solamente con agua y el agua me va a ayudar a empezar a adelgazar la línea. De esta forma. Ahora lo voy a hacer. Ya lo hice por la parte de arriba de la línea roja. Ahora lo voy a hacer por la parte de abajo. Para que me quede de esta forma. que se ve flotado por arriba y por abajo. Lo tengo que hacer por los dos lados. Lo hago primero de un lado para que dé oportunidad de que seque y después lo hago del lado contrario. de esta forma. Les repito, esta técnica de flotado es muy sencilla. Se puede hacer también con un pincel plano si no tienen el pincel angular. Y no hay ningún problema. Les va a dar exactamente el mismo resultado. Les repito, solamente hagámoslo con cuidado y hagámoslo bien. Y aquí ya lo tengo todo. Recuerden que una vez que ya no estamos usando nuestros pinceles es muy importante que los lavemos para que la pintura no haga que se queden pegados y que posteriormente nos cueste trabajo el poder recuperarlos. Voy a utilizar ahora un pincel liner. Un pincel liner ya también lo hemos trabajado mucho aquí. Se los hemos mostrado. Hay de salida corta, de salida larga. Aquí es cuestión de que ustedes utilicen el pincel con el que se con el que se acomoden para que no batallen. Sí, y voy a tomar aquí en mi loseta que aquí se ve a un ladito. Voy a tomar un poquito de pintura verde y este es un verde navidad. Es muy poquito lo que voy a usar. Lo que yo alcance a tomar con mi pincel lo voy a colocar en mi loseta. Lo voy a hacer para no tener accidentes. Con mi mismo pincel voy a cargar agua y voy a empezar a adelgazar la pintura para que esto la ligereza de la pintura me ayude a hacer una línea más delgada. Y voy a trabajar solamente con la punta. si yo apoyo todo mi pincel me va a quedar una línea muy gruesa y no quiero líneas gruesas quiero líneas delgadas de tal forma que voy a trabajar solamente con la punta de mi pincel. cargo mi pintura cargo muy bien y entre la línea la línea roja debo de tener una línea que me quedó en color marfil en medio de esa línea simplemente voy a correr mi pincel y voy a hacer una línea en verde le repito solamente trabaja la punta para que me quede una línea delgada no quiero una línea gruesa y voy a hacer lo mismo por la parte de afuera y por la parte de adentro de esa misma línea color marfil ahora si voy a tener cuidado aquí de a qué altura puse la línea verde arriba para que se vea continua hacia los lados que no se vea una más arriba y otra más abajo sino que traten de verse lo más este alineadas posible y les repito voy a hacer lo mismo por la parte de adentro voy a enjuagar mi pincel y de la misma forma que tomé verde voy a tomar un poquito de color marfil lo que alcance a tomar mi pincel es lo que yo voy voy a usar y de la misma forma lo voy a adelgazar y voy a hacer unos pespuntes los pespuntes son estas rayas continuas cortitas que se ven aquí en color marfil si recuerdan anteriormente pintamos un pinito de navidad y en ese pinito utilizamos algunos precisamente de estos de estos de estas líneas precisamente para poder decorar nuestra pieza de aquí voy a hacer lo mismo trabajando solamente con la punta del pincel voy a empezar a marcar estos pequeños pespuntes y lo voy a hacer arriba y abajo de mi línea roja por el tamaño del cuadrito que me queda y por el tamaño de mi pincel me alcanza aproximadamente para que yo haga tres pespuntes lo hice por arriba lo voy a hacer por afuera y lo voy a hacer también por adentro si ustedes decidieron como les comentaba hace un momento que su pieza la van a pintar de otro color busquen nada más cuáles son los colores que combinan precisamente para que ustedes puedan tener una pieza que se vea bonita yo recuerden la estoy pintando a mi estilo esto solamente es una idea o una opción todos tenemos estilos diferentes aquí lo importante es que por ejemplo si a ustedes no les gustan los pespuntes y quieren omitirlos lo pueden hacer no hay ningún problema a lo mejor a lo mejor a lo mejor quisieran hacer líneas más delgadas y no tan gruesas también lo pueden hacer no hay ningún problema tal vez a ustedes no les guste la cuestión esta del flotado y decidan no hacerlo le repito no hay ningún problema ustedes pueden ir adecuando el proyecto a sus gustos y a sus necesidades porque finalmente lo que yo estoy haciendo es solamente darles una idea de cómo lo podemos hacer y lo que yo estoy haciendo aquí es de acuerdo a mi gusto y a mi estilo pero repito reconozco que todos tenemos estilos y gustos diferentes entonces podemos modificar podemos omitir o podemos agregar también ok y de esta forma va a quedar mi puertita lavo mi pincel y ya está la voy a dejar voy a dejar que seque la hago aquí un ladito para que seque y entonces voy a trabajar con mi puerta aquí tengo ya mi pieza les repito yo le di una base en un marrón oscuro y voy a utilizar un color arena voy a utilizar un pincel de estos que usamos para para pintar con stencil es un pincel de cerda natural un pincel redondo en algunos lados le conocen como pincel chino y este pincel me va a ayudar precisamente a cubrir toda mi puerta con este diseño le repito esta es una de las muchas formas que existen en las que podemos nosotros hacer el efecto de las vetas voy a cargar un poquito de pintura voy a descargar en mi loseta sostengo con una mano mi plantilla y con el pincel simplemente empiezo a dar golpecitos debo de tener cuidado aquí de que la plantilla no se mueva precisamente para que no me vaya a quedar una figura deforme quiero que me queden muy nítidas las vetas de la madera repito porque puede ser que haya alguien que me diga es que las vetas de la madera no son así o sea estamos trabajando cosas de fantasía no estoy haciendo hiperrealismo no estoy pintando cosas hiperrealistas estoy simplemente aplicando y utilizando todas las herramientas que tengo para mis proyectos de manualidades si yo quisiera una puerta con un efecto hiperrealista de las vetas de la madera utilizaría definitivamente otra técnica que me resultaría tal vez un poquito más tardada sin duda muy bonita y muy lucidora pero ahorita lo que yo quiero es simplemente utilizar las herramientas que tengo a la mano para empezar a jugar yo con mis proyectos esto de las manualidades yo siempre lo he dicho se trata de que nos divirtamos se trata de que lo disfrutemos a veces no tenemos porque estarnos cuestionando tantas cosas simplemente disfrutemos lo que estamos haciendo disfrutemos el resultado compartamoslo si podemos compartirlo porque les he comentado también varias veces esta cuestión de hacer manualidades a mi me ha servido mucho también para elaborar mis propios regalos no solamente cuando es navidad sino cuando alguien cumple años cuando hay un aniversario que celebrar ante cualquier situación a mi me gusta mucho elaborar mis regalos entonces por eso yo les sugiero que cuando ustedes lo hagan se diviertan que lo disfruten que le pongan mucho mucho esmero a lo que están haciendo sobre todo si lo van a regalar porque a mi me gusta regalar cosas bonitas cosas bien hechas cosas que parece que ya no me sirven y que las voy a tirar al bote de la basura he terminado ya de pintar la parte de mi de mi puertita y entonces voy a retirar mi plantilla para que ustedes vean el efecto que me da esta plantilla así es como va a quedar mi puertita se alcanza a ver bien este efecto le repito hay muchas formas de hacerlo hay rodillos hay veteadores se pueden hacer efectos con un trabajo de pinceladas también en este caso yo estoy usando lo más fácil la forma más fácil que me resultó de hacerlo que es precisamente a través de un esténcil ok tengo entonces ya aquí mi puerta y la voy a hacer también a un ladito voy a regresar ahora con mi base voy a utilizar otro pincel que no esté que esté limpio y voy a utilizar mi esténcil de cuadritos esta plantilla de cuadritos si ustedes recuerdan la utilizamos cuando pintamos nuestro arbolito de navidad entonces coloco mi plantilla y voy a hacer un procedimiento similar al que hice con la puertita voy a tomar un poquito de pintura descargo me voy con puros golpecitos y estoy utilizando el color marfil entonces voy a pintar todos los cuadritos en color marfil recuerden que es muy importante que cada que yo cargue pintura la descargue si yo tengo un exceso de pintura en mi pincel que va a suceder que la pintura va a pasar por debajo de la plantilla me va a dejar una mancha se va a ver feo y voy a perder este efecto bonito que le quiero dar a mi base en general a cualquier pieza que yo esté pintando los esténciles nos ayudan mucho pero recuerden que por sí solitos tampoco hacen todo el trabajo es muy importante que sepamos cómo manejarlos cómo aplicarlos y una vez que ya los aplicamos pues también que sepamos qué otros efectos podemos dar sobre las figuras que ya trabajamos con el esténcil esto les repito son de la línea de esténciles que tenemos en nuestra página Ricardo Guerra Artista Plástico ahí pueden ver todos los modelos que tenemos les agradecemos enormemente a todas nuestras amigas y amigos que nos han apoyado con la compra de nuestro material que nos han apoyado mucho viendo nuestros videos compartiéndolos viendo los videos en YouTube también porque eso nos ayuda bastante que nos dejen un dedito arriba y pues bueno a todos los que nos siguen los que nos ven los que invierten en nuestro material pues les agradecemos enormemente el maestro Miguel Rincón y yo porque en esta época de pandemia en la que la situación económica y laboral de muchos de nosotros se ha habido perjudicada pues este resulta ser un gran apoyo que nuestros amigos y amigas nos ayuden adquiriendo nuestro material o simplemente viéndonos y compartiendo lo que nosotros hacemos lo voy a retirar coloco mi pincel a un ladito y aquí voy a voy a regresar con mi pincel mi pincel liner voy a volver a tomar un poquito más de pintura que voy igual a adelgazar cuando se trata de trabajar con el pincel liner y de delinear o de hacer líneas o trazos que yo quiero que sean muy finos yo les sugiero que ustedes adelgacen su pintura con agua eso les va a ayudar mucho a que la pintura corra mejor si entonces ya que adelgace voy a hacer algo similar a lo que hice en las rayitas rojas aquí me queda un cuadrito rojo uno marfil uno rojo uno marfil y así sucesivamente se van intercalando sobre los cuadritos rojos es sobre los que yo voy a hacer los pespuntes y solamente sobre los rojos en los marfil no tiene caso que lo haga porque obviamente se va a perder no se va a distinguir entonces voy a hacer esto solamente sobre los rojos y de esta forma sencilla y rápida aquí voy a voltear para hacer los de los lados que me faltan ya casi termino y le repito esta es una opción es una idea ustedes la pueden modificar o pueden hacer o pueden hacer algo a lo mejor totalmente diferente a lo que yo estoy haciendo no se trata de que todos trabajemos igual se trata de que cada quien utilicemos nuestra creatividad nuestra imaginación y que en base a eso sea que nosotros hagamos nuestros proyectos ok aquí tengo ya mi mi base una vez que nosotros hemos terminado de pintar yo les sugiero que ustedes utilicen una laca en aerosol para sellar sus trabajos voy entonces ahora mientras esto seca yo voy a armar mi mi puertita la voy a empezar a armar al menos por la jaladera y voy a empezar también a poner las bisagras voy a sacar aquí mi servilleta mis clavitos para que no se me se ruede y estas estas jaladeras que le repito son de son de metal la pongo aquí para que se vea tiene unos hoyitos en esos hoyitos entra un clavito para que quede fija esto es metal le puedo poner a lo mejor también una gota de silicón y queda muy fijo este una moneda voy a colocar mi pieza en este caso esta es la jaladera picaporte manija o como le llamen en su localidad sabemos que a veces nosotros le damos un nombre a las piezas pero puede ser que en otros países tengan otro nombre entonces puede ser jaladera picaporte manija gancho perilla vamos a colocarla me voy a ayudar de un punzón o de algo que tenga punta que me ayude a perforar solamente voy a apoyar haciendo un poquito de fuerza voy a colocar el clavito son muy 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 pequeñitos así es de que probablemente no los alcancen a ver y con una moneda simplemente voy a hacer presión para que quede fijo esta perilla que es chiquita lleva tres clavitos y los hoyitos me están marcando donde van colocados entonces no tengo más que en ese hoyito en ese en ese espacio hacer un hoyito y le repito para no lastimarme utilizo una moneda es muy pequeño también como para que yo pueda usar un martillo entonces por eso me ayudo de la moneda para no lastimarme el dedo y van a ver ustedes ahorita que queda muy fija vean yo la voy a levantar de esta parte y queda fija no se no se zafa la puerta si aquí la voy a colocar ok voy a poner mi puerta vean que entra perfectamente bien no tengo que hacer ni mucha presión ni siquiera tengo que rebajarle entra perfectamente bien la puerta y voy a colocar entonces ahora las bisagras voy a utilizar el mismo punzón que usé ahorita la voy a mover un poquito hacia mi para no irme chueco voy a utilizar el mismo punzón perdón hago un hoyito aquí voy a utilizar unos tornillos que repito ya vienen con las bisagras y me voy a ayudar de un desarmador un desarmador de punto de cruz y para eso tengo estos desarmadores que son muy chiquitos muy muy prácticos me ayudan bastante para todo lo que tiene que ver con tornillos y demás para mis manualidades y bueno con este me voy a ayudar simplemente dando vueltas y voy a colocar los tornillos de mi bisagra no las voy a apretar demasiado porque entonces la puerta si me va a quedar muy apretada y al querer dar vuelta para abrir o para cerrar a lo mejor se va a atorar un poquito entonces si tengo que cerciorarme de que entran muy bien en la madera para que no se safen pero ya una vez que estén adentro las últimas vueltas lo voy a dejar un poquito más flojo y de esta forma las voy a ir colocando como les decía son dos las bisagras que necesito les comento también estas bisagras ya vienen incluidas si ustedes quieren adquirir el kit de la puertita con todos los accesorios o si quieren solamente la puertita también se las podemos mandar solamente necesito que me hagan llegar un mensaje por inbox a Ricardo Guerra artista plástico les damos toda la información ustedes nos comentan en qué parte de la república se encuentran les hacemos la cotización del envío vemos si les interesa algún otro material que les mandemos pues para que valga la pena lo que van a pagar del costo del envío y de esta forma pues bueno obtienen ustedes su material para que vayan haciendo sus recuerdos ok ahora voy con la parte de la puerta aquí me estoy ayudando de unas servilletas para que al hacer presión no se me vayan a maltratar la pieza de la parte de adentro voy a colocar la puerta para ver en qué parte tengo que hacer el hoyo y hago lo mismo mientras yo hago esto mientras nosotros podemos armar recuerden que les mostré nuestras piezas en blanco les mostramos todas las piezas que vamos a utilizar ahorita para armar nuestra nuestra puerta esto es pasta flexible esto ya está seco totalmente seco y tiene que estar seco para que yo lo pueda posteriormente pintar entonces estas piezas las vamos a pintar en color negro y sobre ellas vamos a hacer varios efectos con pincel seco así es como tengo las piezas yo les repito en color natural así es como las como las vendemos o como las van a adquirir ustedes en nuestro catálogo de esta forma ustedes van a de esta forma es como ustedes las pueden adquirir ya secas les repito no vendo moldes lo que tenemos son las aplicaciones ya hechas y ya secas listas para usarse para pintarse entonces una vez que las tenemos de este color voy a poner aquí al revés para que lo puedan distinguir las vamos a pintar en color negro y me van a quedar de esta forma le repito esto es pasta flexible lo que estoy usando para pintarlas es pintura acrílica la misma pintura que estoy utilizando para pintar la madera se adhiere muy bien la pintura no se bota la pieza de pasta no pierde su forma no pierde incluso flexibilidad porque si yo doblo la pieza van a ver que le puedo dar cierta curvatura si tuviera la necesidad de hacerlo para colocarlo sobre una superficie precisamente que tenga alguna curvatura pero si no no le pasa nada la pasta sigue conservando su misma flexibilidad sus mismas características aun cuando ya están pintadas de negro entonces las voy a pintar para posteriormente hacer varios efectos con ellas ahorita nada más termino de armar mi puerta ya me faltan nada más tres tornillos y entonces supongamos que acabamos de pintar nuestras piezas de negro y que se están secando y ahorita vemos el paso que sigue aquí tengo ya mi otra bisagra y voy a colocar las últimas si ustedes tienen un taladro que sea muy pequeño les va a ayudar y una broca sobre todo la broca no tanto el taladro si tienen una broca que sea muy pequeña les va a ayudar precisamente a colocar este tipo de accesorios que son en este caso los tornillos vamos a poner el último y les voy a mostrar como la puertita abre y cierra sin ningún problema aquí le voy a quitar la servilleta tengo aquí ya mi puertita y quiero que vean que yo la jalo con con épica porque le puse y ya abre de tal forma que se puede ver el interior recordemos que aquí les comentamos al principio por la ranura que tiene arriba pueden colocar una fotografía y la fotografía se va a ver perfectamente bien ahora la pueden mantener cerrada precisamente para conservar esa parte del detalle que le vamos a poner por fuera y simplemente la abren pero vean que fácil abre y cierra no se queda atorada no se queda trabada funciona bastante bien este mecanismo de ponerle las bisagras si ok entonces esta la voy a hacer a un ladito voy a trabajar con mis piezas que ya pinté de negro entonces y voy a empezar con la corona las voy a ir colocando aquí para que ustedes vean voy a tomar otro de estos pinceles que uso mucho como ya les comentaba ahorita son los que hemos estado usando son pinceles de cerda natural algunos los conocen como pinceles de pelo de cochino pinceles redondos pinceles duros pinceles chinos estos son los que yo utilizo para pintar esténcil cuando la el la cerda es muy corta o cuando es un poquito más larga son los que me sirven para dar pincel seco y hay en diferentes tamaños aquí lo pueden ver ustedes entonces voy a utilizar uno de estos para darle varios efectos a mis piezas a mis piezas y voy a empezar por la guirnalda que tengo y la corona y ya estos voy a empezar a darles una base de pincel seco en color verde olivo el color verde olivo es un color verde muy oscuro entonces hay otros verdes más oscuros como lo pudiera ser el verde talo por ejemplo en este caso no lo voy a obscurecer tanto porque ya tengo la base que es negra y ya con esta base negra se ve bastante oscuro entonces voy a utilizar un verde sábila perdón un verde oliva como les comentaba voy a cargar un poquito de pintura voy a descargar en mi servitualla y simplemente voy a dar técnica de pincel seco esta técnica de pincel seco muchos la conocen como cepillado en seco como anteriormente lo hemos comentado y como el maestro Miguel Rincón siempre hace hincapié no es cepillado en seco porque lo que estamos usando no es un cepillo es un pincel entonces la manera más propia de llamarle a esta técnica es pincel seco y lo voy a hacer en sentido contrario al esgrafiado de mi pieza porque en sentido contrario porque en el fondo quiero que se siga conservando ese color negro que me da precisamente el color que yo puse de base si entonces quiero que vean como empieza a cambiar de color lo mismo lo voy a hacer con la guirnalda por cuestión de tiempo lo voy a hacer ahorita solamente en la corona para que ustedes vean como combinando los colores se van obteniendo diferentes efectos ahí se ve todavía muy oscuro por lo que voy a usar un verde más claro que en este caso es un verde lima igual con el mismo pincel con el que di pincel seco con el verde oliva voy a tomar un poco de verde lima no voy a lavar el pincel en este caso el pincel no lo voy a mojar no lo voy a humedecer hasta que termine yo mi proyecto mientras voy a irlo contaminando con diferentes tonos precisamente para que mi corona se vea en diferentes tonalidades y aquí vemos que se empieza a ver diferente se empieza a ver con más color se los muestro un poquito ahorita más cerca de la cámara para que ustedes vean como se va modificando y de ser una pieza que estaba toda en negro pues vamos como empieza a tomar otro tono después del verde lima voy a utilizar un amarillo repito sin lavar mi pincel como he estado usando dos tonos diferentes de verde cuando yo coloque el amarillo no se va a ver amarillo simplemente me va a aclarar un poquito más pero se va a ir contaminando solamente para darme ese tono más claro no para darme propiamente un color amarillo y aquí podemos ver como cuando yo coloco un color que es más claro que el color de mi base empiezan a resaltar todos los detalles que tiene mi figurita de pasta estas figuritas tienen un muy buen esgrafiado les repito como están ya secas se pueden manejar muy bien con pintura acrílica podemos utilizar incluso óleos podemos usar pátinas podemos también utilizar gises al pastel o trabajarlas con pintura con consistencia de guasho de acuarela y vean aquí como de ser una pieza negra en color negro que se veía como tengo aquí la guirnalda pues empieza a tomar ya otros matices entonces lo mismo que hice con la corona lo voy a hacer con la guirnalda repito doy una base en color negro posteriormente pincel seco con color verde olivo siguiente color que agrego igual con la misma técnica de pincel seco es el verde lima y termino con un color amarillo si no tienen verde oliva pero tienen verde pino lo pueden utilizar si no tienen verde lima pero tienen verde hoja lo pueden dar como segundo paso perdón les diría si no tienen amarillo pero yo creo que los amarillos son de los colores que todos tenemos aún así si no tuvieran el amarillo pero tienen un color crema o incluso un color blanco lo pueden usar pero repito siempre y cuando sin lavar su pincel para que la contaminación del pincel después de haber utilizado dos o tres tonos diferentes sea lo que nos ayude a dar todos estos efectos si entonces lo mismo que hice con el verde con la corona lo voy a hacer con la guirnalda quedamos que estas dos las vamos a pintar en color verde y entonces finalmente así es como nos van a quedar la guirnalda y y la voy a colocar acá de una vez sobre el fondo café para que ustedes vayan viendo como como se ve nuestra pieza la voy a la voy a armar acostada para que ustedes vean como queda una vez que esté acostada ya la podemos pegar con silicón para que este no se no se nos mueva si y entonces vamos a colocar la corona centrada pero en la parte superior de la puerta y ya abarcando la curvatura del techo y la curvatura del marco de la puerta vamos a colocar la guirnalda se ve bien ahí o lo acerco más ok perfecto muy bien ahora el moño que yo tengo en color negro siguiendo la misma técnica de pincel seco le voy a dar con el color rojo tengo aquí unas piñitas que ya habíamos comentado y tengo también mi ángel ok aquí que es lo que voy a hacer voy a tomar también otro de estos de estos pinceles tan tan socorridos y voy a utilizar un color es es un color muy oscuro es un color como un café oscuro su nombre dentro de la gama de colores de cantec es piel africana o efecto umbala es un color podríamos decir que su equivalente sería un café metálico su equivalente o su similar porque bien sabemos que de una marca a otra van cambiando los tonos entonces sería algo similar les repito el color africana piel africana si ok entonces para que se vea un poquito un poquito mejor voy a tomar un poquito de café de la misma forma voy a descargar y en mis piñitas voy a hacer la misma voy a hacer la misma el mismo efecto entonces voy a cargar voy a descargar recuerden que cuando estemos dando la técnica de pincel seco siempre es importante que podamos o siempre es importante que carguemos y descarguemos muy bien la pintura si no vamos a perder ese efecto de la profundidad que nos da precisamente el haber colocado una base de color oscuro entonces es muy importante eso es yo creo que algo que no podemos olvidar nunca cuando estoy dando pincel seco tengo que quitar casi toda mi pintura del pincel por eso se llama pincel seco porque cuando el pincel yo lo apoye en mi mano no me tiene que pintar si me deja rastro de pintura significa que tengo mucha pintura todavía aquí en mi pincel entonces tengo que descargar bastante bien para que yo pueda conservar estos matices vean por ejemplo aquí como tengo esta piñita y esta es la más grande a lo mejor se va a lograr ver mejor aquí el efecto de precisamente de esa profundidad que yo les comento si miren la vamos a colocar aquí recuerden que son tres piñitas es una grande una mediana y una muy chiquita esto las tres las voy a manejar con esa técnica con la técnica del pincel seco y les repito estoy utilizando un piel africana o efecto un bala aquí tenemos otra y vamos con la más pequeñita las piezas ya terminadas de pintar ustedes las pueden pegar con silicón frío que es lo que lo que normalmente recomiendo este en otros países si no tienen silicón frío pero tienen cola de carpintero con eso la pueden pegar también este o a final de cuentas con un pegamento blanco nada más hay que tener un poquito de paciencia o dejar transcurrir unos minutitos para que sequen bien y para que no se nos vayan a despegar si ok ahí tengo ya las tres piñitas y con el angelito voy a hacer lo mismo voy a dar pincel seco en toda la pieza recuerden recuerden también que el pincel seco lo tenemos que dar en contra del esgrafiado de nuestras piezas ya lo habíamos comentado hace ratito en contra del esgrafiado es que vamos a aplicar esta técnica siempre es importante repito descargar para que pueda yo conservar esos matices si yo quisiera que esto se viera café muy café metalizado no le pongo negro y no doy base y no doy pincel seco con el lumbar simplemente lo pinto de cajón y así es como lo voy a lograr pero en este caso yo quiero conservar esa profundidad que me da el relieve y una vez que yo puse la base negra ahora voy a tomar un poquito de color oro pueden utilizar pan de oro pueden utilizar algún oro metálico que tengan ustedes a la mano es muy poquito lo que voy a usar tomo un poquito de oro de igual forma descargo y voy a dar algunos toques muy leve en la parte superior de las piñitas y entonces ahí estoy combinando ya los dos tonos el tono un bala y el color oro de igual forma lo voy a hacer con el angelito es un toquecito muy poquito lo que yo estoy usando se ve bien ahí ok ahora voy a tomar un polvo de hada un glitter o algún producto similar que ustedes tengan y con un pincelito muy pequeñito voy a tomar un poco y voy a dar solamente unos toquecitos de luz con un poquito de este gel se van a mover un poquito mis piezas ahorita las vuelvo a acomodar les voy a dar un les voy a poner un poquito de gel muy poquito a mi no me gustan mucho los brillos trato de no de no abusar con ellos sino de poner solamente un toquecito algo discreto algo algo que me sirva solamente a lo mejor para dar precisamente un poquito de destello pero no me gusta propiamente que mis piezas se vean muy cargadas de brillo repito es mi gusto muy personal a quien le guste que si se vean muy cargadas de brillo le puede poner más de lo que yo les estoy poniendo lo mismo voy a hacer aquí en la guirnalda listo al angelito no le voy a poner más que en las alas no en la cara ni en los brazos solamente un poquito en las alas aquí está el angelito y de igual forma muy poquito en las piñitas es apenas un toquecito nada más probablemente este toquecito no se alcance a ver a distinguir en la cámara pero es solamente como pequeños destellos los que me da este glitter si ok perfecto voy a mover tantito mi pieza ya que lo tenemos de esta forma vamos entonces a pegar yo les comentaba con silicón líquido o con este algún otro tipo de pegamento que ustedes tengan que sea un pegamento resistente el silicón líquido pega bastante bien la la pasta sobre la madera o sobre cualquier superficie que ustedes le pongan entonces esto queda de esta forma voy a tener que moverlo un poquito y ahorita lo vuelvo a acomodar para que ustedes lo aprecien bien vamos a desarmar todo si lo pego ahorita se va a tardar un poquito en secar para que ustedes lo vean armado pero bueno terminando la transmisión yo lo voy a pegar lo voy a dejar secar y les voy a subir la fotografía a mi página para que ustedes vean como luce el proyecto ya totalmente ensamblado ahorita nada más lo que quiero que vean es la forma de acomodarlo esta es la base obviamente esto va a ir aquí si yo lo paro se va a ver de esta forma y entonces ya solamente tengo yo que pegarlo ponerle todas sus aplicaciones y lo voy a centrar mi proyecto si se dan cuenta la base es más larga que el ancho de mi puerta lo podría poner a lo mejor en medio que me quede centrado pero como quiero aprovechar el espacio que tengo de más lo voy a recorrer hacia mi derecha sin llegar totalmente hasta la orilla y voy a dejar este hueco y ya en este hueco si ustedes recuerdan si vieron la clase que tuvimos hace 15 días si mal no recuerdo en el que pintamos un pinito de navidad les enseñamos también a hacer un santa claus de pasta de pasta flexible si no vieron esa clase pueden ver en el canal del maestro Miguel Rincón que se llama Estudio Miguel Rincón en Youtube tenemos ya arriba el video donde enseñamos hay un video donde pintamos el pinito lo tuvimos que fraccionar porque era un video muy largo fue una clase muy larga pero lo fraccionamos y hay una primera parte donde ustedes pueden ver como pintamos el pinito y una segunda parte que subimos el día de hoy donde ustedes pueden ver como podemos hacer un santa claus de pasta perdón que me atraviese es este que tenemos aquí son estas piezas las que hicimos ese día y pues bueno ahí pueden ver la clase de como hacerlas y les comentamos que con la misma técnica y solamente cambiando algunas cosas podríamos hacer también un muñeco de nieve entonces yo dejo este espacio aquí porque a mi se me ocurre que a lo mejor yo puedo hacer mi santa claus y colocarlo de esta forma en este en este espacio que me va a quedar o en su defecto si no quiero hacer el santa claus puedo hacer un gnomo y el gnomo de la misma forma colocarlo aquí a un lado de la puerta si entonces estas ya son ideas que ustedes pueden ir adaptando de acuerdo repito a sus gustos a sus necesidades a sus costumbres pues pueden pueden adaptar estas piezas pueden tal vez a lo mejor hacer otras tal vez no quieren un gnomo no quieren un santa claus ni un muñeco de nieve a lo mejor pueden poner una maceta con una noche buenas pueden poner un pinito de navidad no se lo que a ustedes se les ocurra pero yo reservo este espacio precisamente para poder colocar algo como eso entonces así es como quedaría nuestro proyecto lo vamos a a poner acá este lo vamos a armar de manera improvisada le recuerdo podemos o tenemos tenemos a la venta tanto el kit que incluye todo lo que ustedes están viendo aquí incluso el stencil para hacer las vetas de la madera o podemos venderle las piezas por separado es decir la pieza de madera solamente si no les gustan estas aplicaciones y quieren otras aplicaciones en nuestro catálogo hay más aplicaciones para que ustedes las vean se las podemos vender también por separado el stencil también lo podemos vender por separado si es que tienen una pieza similar y solamente quieren el stencil para lograr el efecto también se los podemos vender aquí podemos nosotros armarles el paquete le repito o las piezas solas de acuerdo a como ustedes lo necesiten esperamos que nos sigan apoyando de esta forma que nos sigan acompañando y nosotros seguiremos preparando proyectos para ustedes gracias por estar con nosotros que cuídense mucho mientras dure la pandemia parece que ya vamos de salida parece no quiero asegurarlo pero mientras todo esto pasa sigámonos cuidando todos gracias que pasen buena noche que descansen hasta luego y nos vemos y nos vemos Gracias.